La exalcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, ha declarado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por el caso CAIPE. La exregidora Llanisca y ahora diputada regional por el Partido Socialista, ha dado explicaciones por las licencias de ampliación de ese hotel en Barru, que este mismo tribunal declaró ilegales. Esta mañana han declarado Álvarez Campillo, el exteniente de alcalde y varios técnicos del ayuntamiento, entre ellos Patricia del Gallo, los arquitectos municipales. Sí, como decíamos antes, la exalcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, a la que estamos esperando que salga en breves minutos, no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación a su llegada aquí al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, donde estaba citada en calidad de investigada por el llamado caso CAIPE. Sí, ha declarado ante el juez y lo ha hecho durante casi dos horas. Ha declarado junto a ella el exteniente de alcalde y exconcejal de urbanismo de Llanes y otros dos técnicos municipales. Declaraciones que se han alargado demasiado, lo que ha motivado que el juez haya decidido posponer para mañana las otras tres citaciones que tenía previstas. Otros tres técnicos municipales. Desde la declaración de Álvarez Campillo, como decimos que se prolongó durante más de dos horas, de momento no ha trascendido su contenido, aunque sí hemos podido saber que al menos una de las acusaciones, la que ejerce, la acusación popular que ejerce la agrupación de vecinos de Llanes, se ha querido preguntarle directamente a la alcaldesa por la relación que tienen algunos de sus familiares con los dueños del hotel CAIPE, a los que concedió las polémicas licencias urbanísticas de ampliación que han llevado a la exregidora a los tribunales. Se va a plantear que efectivamente hay una relación directa entre la familia, parte de la familia de la señora alcaldesa, con parte de la familia de los que hacen el hotel, Pérez Simón, familia de Pérez Simón. Bueno, en este caso no es directamente Pérez Simón, pero bueno, entonces, eso es un hecho que está ahí, que luego los jueces decidan a ver qué es lo que pasa, si realmente encuentran que ahí ha habido intención de hacerlo de una manera como sea, pero tirar para adelante con el proyecto, pues no lo sabemos, pero se va a plantear, sí. Además de la vía penal, que es por la que se investiga ahora a la exalcaldesa de Llanes, continúa la vía administrativa, que es precisamente la que anuló las dos licencias urbanísticas de ampliación del hotel CAIPE en la playa de Barru. En Llanes II, una anulación que ha supuesto una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de derribar esa ampliación, como muy tarde, el próximo 7 de julio. Decisión que ha sido recurrida por el ayuntamiento de Llanes, ante la petición por parte de los propietarios del hotel CAIPE de una indemnización de más de 15 millones de euros, si finalmente la ampliación de las obras resulta derribada. Las obras de ampliación del hotel CAIPE comenzaron en febrero de 2013. Situado en primera línea de costa, junto a la playa y a Nisca de Barro, las licencias fueron concedidas por el anterior equipo de gobierno que encabezó la socialista Dolores Álvarez Campillo. Pocos meses después, el Principado, a través de la cuota, apreciaba irregularidades en esas licencias. El caso terminó por una denuncia de un hotel vecino en el contencioso administrativo y las obras fueron paralizadas por orden judicial en octubre de 2014, cuando los trabajos ya estaban muy avanzados. Entre las ilegalidades observadas por los jueces, figura que el ayuntamiento permitió la agrupación de tres parcelas con calificaciones urbanísticas diferentes y además la licencia de obras se concedió por más edificabilidad que el máximo legal permitido. La jueza de lo contencioso resolvía que se debe derribar todo lo construido ilegalmente. El ayuntamiento ha dado dos meses de plazo a la propiedad del hotel CAIPE para que presente un plan de demolición. Entre tanto, el consistorio ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la legalización del establecimiento al entender que su derribo puede suponer un daño patrimonial al ayuntamiento. El CAIPE, que también ha pedido esa legalización, ya ha reclamado más de 15 millones y medio de euros al consistorio. Ahora será el TSJA el que determine qué ocurre con esta instalación.